Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En este vídeo me gustaría responder a una de tus preguntas que me haces frecuentemente por privado. Eric, ¿es posible operar Forex analizando el order flow? La respuesta a esta pregunta, sencilla y corta, sería sí, puedes hacerlo, pero... Siempre hay un pero por detrás, ¿no? Para poder hacerlo, te recomiendo que veas este vídeo hasta el final porque en él te voy a explicar varios detalles que debes tener en cuenta si tu idea es operar CFDs mirando e analizando el volumen con el order flow. Primero, lo que debes tener en cuenta son las diferencias fundamentales entre estos dos mercados. Te voy a dejar por aquí en la tarjeta un vídeo de nuestro canal en el cual explicamos cuáles son esas diferencias, ¿vale? Si nunca has operado con futuro, si estás ahora en el momento de hacer el salto de CFDs y empezar a operar en la bolsa CME, pues te recomiendo que vayas ahora mismo y revisas primero este vídeo, ¿vale? Lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es ponernos con mi pantalla donde tengo un caso práctico grabado. Aprovechando este caso práctico, te voy a explicar cuáles son esos pequeños detalles que son importantes de verdad y dependiendo de qué estilo o qué estrategia de trading quieres usar en tu operativa ya vas a poder tomar la decisión, ¿no? Si este tipo de operativa lo ves factible o no. Si tu idea es operar con plataforma MetaTrader 4 analizando el volumen del futuro, la primera recomendación que te voy a dar es tener por lo menos dos pantallas. En el caso de tener dos plataformas ejecutadas simultáneamente, como verás luego en la grabación que tengo preparada, es muy incómodo, teniendo dos plataformas abiertas, manejarlas en la misma pantalla, ¿de acuerdo? Lo que deberías hacer es tener dos pantallas, en una ejecutar MetaTrader 4 y en la otra tener al lado el gráfico de Order Flow, ¿no? Y así, analizar el Order Flow y ejecutar solo MT4. Ahora mismo en mi pantalla tengo el gráfico del CL, tanto en futuro como en Forex abierto y acabo de hacer una entrada largo en el CFD, poniendo una orden a mercado, ¿vale? Porque primero hice la entrada en el CFD para poder tener el mejor precio de entrada. En realidad, la ejecución, como acabas de ver, la hice con CFD, pero la lógica de esta entrada viene en el análisis de futuro, en el análisis de básicamente el Instagram de Delta que ves en pie de mi pantalla. La lógica de entrada básicamente no es otra que divergencia entre Delta y precio, ¿vale? Como puedes ver, y es una de las grandes ventajas de operar y analizar el volumen, es que podemos ver cuál es esa, si la diferencia entre compras y ventas, lo que se llama Delta, en todo momento va acompañando, en este caso, este impulso bajista que vemos aquí en el gráfico del CL. Para poder tener mejor precio de esa compra, lo que hice, y quiero hacer hincapié en eso, es primero ejecutar la orden en CFD, lo cual no me llevó a tener ninguna ventaja, como verás a continuación en este vídeo, frente a hacer la entrada después, ¿no? Hacer una entrada tardía en el futuro. Y por la simple razón de que el spread que ofrecen los brokers de futuros es mucho mayor que en los futuros. Básicamente en futuros tú puedes hacer entradas sin spread, de hecho, esa técnica de entrada que acabo de hacer ahora, entrar con una orden limitada, poniendo esa orden limitada muy cerca del precio actual, es uno de los pequeños trucos que yo siempre uso operando con los futuros y lo que me hace hacer entradas sin spread, cosa que es muy poco posible, muy poco probable que puedas llegar a hacer operando con CFDs, ¿vale? Entonces, mi idea era ejecutar primero la entrada en CFD para tener el mejor precio de la entrada, ¿no? Como verás a continuación, tampoco me ha ayudado a hacer el mismo profit con esa operación, incluso teniendo mejor precio de entrada en CFD. Pero bueno, esto lo veremos a continuación. Entonces, el primer punto que quiero que consideres es tener dos pantallas, ¿no? En una, tener el MT4 y la otra, cualquiera de las plataformas con las que puedes analizar el order flow. De hecho, también te voy a dejar por aquí en la tarjeta el vídeo de mi compañero Ander, en el que explica muy bien cuáles son las principales plataformas donde tú puedes visualizar el gráfico de order flow y sobre todo usar esas plataformas gratis. Algunas solo durante un periodo de tiempo y otras plataformas son completamente gratuitas. Así que te recomiendo que ahora mismo te vayas y eches un ojo a este vídeo. También todos esos links que te voy dejando en las tarjetas te voy a dejar en la descripción de este vídeo. Bien, entonces la operación está en marcha, el stop loss está puesto y ahora solo queda gestionar esta operación. En realidad la duración de la operación es de 35 minutos, pero yo lo que hice es acelerar un poco la grabación para no alargar demasiado este vídeo. El spread es algo muy importante, lo que debes considerar en todo momento si tu estrategia, si tu estilo de trading es scalping. Yo soy scalper el 100%, lo que no quiere decir que hago cienes de operaciones al día, mi límite de operaciones por día normalmente suelo hacer entre dos o tres operaciones, no más. Lo que define a un scalper es que tú buscas recorridos cortos, ¿no? Buscas ratios de beneficio-pérdida 1 a 1 o 2 a 1. Entonces, si vas por un objetivo tan cercano, imagínate que el stop loss tuyo es de 10 pips o de 10 ticks, lo que yo suelo tener operando el CL, por ejemplo, el stop loss de tan solo 10 con mucho 15 ticks, entonces el spread es uno de los puntos claves para tener éxito con esa estrategia, para que esta estrategia te dé beneficio, porque con que entres con un deslizamiento en la ejecución de tu orden, con que entras con un poco de spread, ya te va a resultar muy difícil de alcanzar este ratio 1 a 1 o 2 a 1, y es vital para un scalper. De hecho, es lo que vamos a ver a continuación en este vídeo. La operación está hecha, lo que acabo de hacer es ajustar un poco el stop loss, y finalmente la orden que ves ahora en azul es la orden limitada. Mi idea es ir a por 100 dólares, ¿no? O sería 10 euros con CFD, ¿vale? O sea, que mi idea es llegar al mismo profit tanto en futuro como en forex. Y ahora mismo veo que el precio que el mercado me está dando ya se acerca, ¿no? A mi objetivo de 100 dólares en el futuro, así que voy ajustando esa orden de take profit. Como te he comentado antes, como el futuro no tiene ningún spread, yo puedo ir perfectamente ajustando, ¿no? Esta orden de salida, en este caso es sell limit, porque voy comprado, muy cerca al precio actual y no se ejecuta. No hay spread, realmente el spread de futuros es un tick. Para poder gestionar de manera similar tanto el futuro como el CFD, lo que acabo de hacer es poner el break-even, ¿no? Poner esa orden sell stop por arriba del precio, lo cual hago lo mismo con CFD. Voy ajustando el profit, pero puedo hacerlo perfectamente. En futuro, sin embargo, en forex no. ¿Por qué no puedo hacerlo en forex? Porque mi idea es llegar al ratio 1 a 1 en ambos mercados. Como puedes ver en el beneficio, aquí, todavía el mercado no me da 10 euros de beneficio. Sin embargo, aquí, como puedes ver, tenemos ya el 90 dólares de beneficio con el futuro. El objetivo con el futuro está cumplido. Acabo de cerrar 100 dólares. Lo que voy a hacer a continuación es quitar la orden que está pendiente. Sin embargo, en la parte izquierda de mi pantalla, como puedes ver, todavía no hemos llegado a los 10 euros al mismo profit que acabamos de cerrar con futuros. Fíjate en el siguiente dato. Acabamos de hacer una entrada tardía con el futuro, porque, como has visto antes, ejecutamos primero la orden en CFD y luego en futuro. Pero el profit, hemos conseguido cerrar el profit mucho antes que comparando con forex. Eso nos quiere decir que, a causa de ausencia de spread, a causa de mejor ejecución con el futuro, acabamos de cerrar el ratio 1 a 1 mucho antes que con CFD. El que opera con forex todavía tiene que seguir aguantando y vete a saber si el precio llega a dar esos 10 dólares de beneficio de ese ratio 1 a 1. Sin embargo, ya con el futuro, la entrada está hecha, el profit está ya cerrado y, por tanto, ya puedo ir desconectándome de la operativa, sabiendo que acabo de hacer, por lo menos, una buena entrada en mi jornada de operativa. Al final, no voy a aguantar con el CFD hasta el profit. Si no me equivoco o no recuerdo mal, llegamos con 10 o 15 minutos de retraso, ¿no? A cerrar 10 euros de beneficio también con el CFD. Pero, claro, son 10 minutos que tienes que aguantar dentro del mercado, tienes que estar nervioso, tienes que estar gestionando, poner todo tu foco en esa operación. Mientras, con el futuro, ya lo tienes todo cerrado, ¿no? Ya tienes tu profit en el bolsillo. Para poder resumir, espero que esa diferencia te haya quedado clara con esa operación. Si tienes cualquier duda sobre la lógica, sobre la operación, sobre la ejecución, puedes dejarme en los comentarios. Si tu idea es hacer compaginar el trading de futuros y forex, hacer entradas en forex, mirando el volumen del futuro, lo que te recomendaría es que no hagas en ningún caso scalping. Si tu idea es hacer swing trading, entonces yo veo completamente factible que tú operes en forex, mirando el volumen del futuro. Sin embargo, como has podido ver, la ejecución, ¿no? Las condiciones que ofrecen los brokers de futuros son mucho peores comparando con los brokers de futuros. Por tanto, no veo posible, o lo veo muy difícil, de que hagas scalping en forex, analizando el volumen del futuro. No digo que es imposible, pero es mucho más difícil, no te va a resultar mucho más difícil. Por tanto, la recomendación, si no dispones del capital suficiente como que para empezar a operar con futuros, con contratos normales, ahora mismo acaba de salir hace un par de meses una buena alternativa para los que no disponéis de un capital elevado. Podéis empezar a operar con micro futuros. Te voy a dejar por aquí en la tarjeta, en la descripción, el vídeo de mi otro compañero Claudio, donde te explica cómo operar con futuros con poco capital. Te recomiendo que le eches un ojo a este vídeo, porque si tu idea de compaginar forex y futuros, tal vez este vídeo te puede ayudar a evitar hacer muchos errores y sobre todo perder tu tiempo intentando llevar una operativa que es incompatible, sobre todo hablando de scalping, muchas veces es muy difícil de hacer. Y tal vez la mejor opción sea de hacer el salto y ir directamente a operar con futuros. Otro dato importante que debes tener en cuenta son regulación de los brokers, en el caso de brokers de futuros, son brokers regulados perfectamente, transparentes, por tanto puedes estar seguro que tu capital, el que quieres invertir, no va a desaparecer mañana y sobre todo la regulación de los brokers de futuros hace que no haya conflicto de intereses. Tú realmente no juegas contra tu broker, lo que sucede muchas veces en la operativa con CFDs. Las plataformas, no sé, incluso ahora mismo mirando mi pantalla podemos comparar que las plataformas modernas, Atas, Ninja, Trader o otras plataformas de futuros son mucho más modernas, el interfaz es mucho más moderno, aparte de que dispone de muchísimo más datos que te hace tomar mejores decisiones. Si ahora miramos el MT4, pues yo creo que es una plataforma que sí queda un poco obsoleta dadas los avances tecnológicos, dadas las últimas tendencias, las últimas tecnologías de las que disponemos al día de hoy. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que este caso práctico te haya ayudado a ver la enorme diferencia en la ejecución de las órdenes en CFDs y futuros. Espero que esta información te va a ayudar a tomar mejor decisión por si estás decidiendo con qué mercado o con qué plataforma empezar a operar. Y nada, por si tienes cualquier duda la que quieras que tratemos en un próximo vídeo, por favor, déjame en los comentarios con un hashtag tengo una duda. Nada más. Ha sido un placer. Nos vemos pronto. Un saludo. Un saludo.